El casco de Pacheco está buscando panadero pastelero con experiencia. Se busca un perfil comprometido con vasta experiencia en el área. Para tomar a su cargo panadería y pastelería de servicio de catering, se ofrece óptimas condiciones de contratación. Cantidad de vacantes 1, salario o convenir. Suerte. Casco, Avenida Hipólito, Origoyen, 580. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pacheco. Teléfono 4740-1922. 4740-1922.